Esta noche fui de ronda, fui de ronda y no rondé. Por diome el perru, tu padre ya perdí más que gané. No te apures, moziquín, que tú no perdiste nada. Todavía soy pequeñina y no estoy autorizaz. ¿Cuántos padres falleció per San Juan el año pasado? No te apures, no te apures, no te apures. Tienes que tener en cuenta nada más lo que diga yo. Quiero verte en la fogueira y de acuerdo nos pondremos. Paco y la flor del agua y la fonte enramaremos. Pues ya estamos convencidos y en la fogueira ataremos. Pa' que San Juan nos bendiga y pronto nos casaremos. Olé, olé, olé y olé y pronto nos casaremos. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos